El viernes 15 de enero en Guiyoloma se citaron varios de los habitantes ante la creciente preocupación por un posible deslave que podría afectar a casas, terrenos y la vía. Con el temporal lluvioso, que aún no se ha presentado demasiado fuerte, han observado que las propiedades se están elevando y avanzando notoriamente a la parte baja. Es el problema que estamos ahora por el deslave de los terrenos que están acá y los señores usuarios, propietarios del terreno no limpian las sequías, los canales y están ahora teniendo los deslaves. De la parte baja, como usted se apreció, de la parte alta, todo el derrumbo está bajando y aquí hay casas de por medio que cubren tanto peligro, porque si el derrumbo sale a la vía se va a ir siguiendo la vía y va a afectar tantas casas de lo que hay para abajo, como usted puede apreciar aquí. Con este antecedente se han reunido en varias ocasiones y han hecho el llamado a las autoridades del cantón. Que nos ayuden, porque esto nos está jodiendo bastante a nosotros, y es lo principal, es acá arriba, no aquí, es acá arriba lo que está jodiendo para abajo. Ahora nosotros le pedimos de favor que nos dé una solución, si es posible, lo más pronto acá arriba, porque para abajo se está jodiendo. Aquí por el momento podemos esperar, pero abajo no. El municipio intervino levemente el pasado miércoles con maquinaria. Ya ven ustedes lo que está hecho, ese trabajo, no sé cuál fue la idea de hacer ese horror que está ahí, pero ya está hecho. Limpiar los canales en los tramos de donde esté obstruido, se encuentra sucio, no se haya realizado mantenimiento, de tal manera de que el agua pueda coger su rumbo y evitar estos inconvenientes en los terrenos. Eso es y ha sido la idea principal que nosotros la ejecutamos esta semana. Pero la petición, en calma y razonando, se centra en buscar una solución. Y dediquémonos a tratar de solucionar de alguna manera, señores ingenieros. Y todos están conscientes en la raíz del problema. Hay un informe de la prefectura en el cual se está llevando de mala forma, antitécnica, el riego en la zona, ¿verdad? Entonces hay que hacer un trabajo técnico, ¿sí? Debemos contratar una consultoría, o si el municipio puede apoyar, pero el sistema en sí en riesgo es de la prefectura. Y los propietarios de los terrenos no limpian las secas como deben ser, que tendrán limpios siguiendo sus linderos y botársela aquí al canal de San Vicente. Eso es lo que no hacen. Antes había mucho invierno y nuestros padres nunca dejaron de rumbar y siempre cuidaron. Y ahora, apenas poco llueve, no nos queremos coger una pala, no nos queremos trabajar. Y entonces, por eso es la causa que estamos afectando a los señores. Tiene que desfugarse el agua, todas esas pastas, como quedó antiguamente. Los desagües, ahí sí pueden aguantarse cuando haciendo las coronaciones acá. ¿Cuántas veces, cuántos años atrás hemos dicho, en el invierno, por favor, vayamos y abramos ahí donde son los desfogues? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos mandando, mandando. Y aquí es últimamente que venía el agua, ya cuando hay lluvia, se reúne todo el agua, entonces se botaba aquí. Por eso que no se fue. Aquí el agua que viene es, en el verano también botan para regar. Como ya está el terreno movido, entonces tiene razón de seguir bajando. Entonces no es por lo que el agua de allá le mandan todo para acá, sino el agua que hay desagües allá, lo que sí les ruego de mi parte que se abran nuevamente las culetas. La oferta de parte del municipio para empezar a dar una solución al problema empezará en esta semana. Yo propongo, creo que lo que podemos hacer es, yo voy a coordinar con el ingeniero Pizarro, que tiene una máquina, para realizar la limpieza del desfogue principal. Eso va a ayudar que el agua acá ya no venga, que el agua en este invierno se vaya a la quebrada, que es lo que nosotros no estamos necesitando ahora. En el verano tapamos el desfogue principal y regamos, ¿no es cierto? Y así mismo me voy a poner en contacto con la prefectura para realizar una inspección para tecnificar aquí el riego, porque esta es una zona de deslizamiento. Y más bien empezar a cambiar el riego por inundación al riego por aspersión como nosotros lo estamos realizando, o como se lo realiza más bien dicho en San Gerardo, por ejemplo.